Vamos a preparar el sistema que hemos hecho antes para que sea incompatible Dime el sistema y lo vamos a preparar X más Y más Z igual a 0 X más Y más Z ha dicho Sí, 1 igual a 0 Igual a 0 X más 2Y menos Z igual a menos 1 Y la tercera me da igual Para que sea incompatible se tiene que cumplir que haya dos cosas que no puedan ser verdad a la vez Por ejemplo, que X más 2Y menos Z sea igual a 0 Esta ecuación y esta ecuación son incompatibles No se pueden dar a la vez Y ahora voy a demostrar que es incompatible Escribo la matriz de coeficientes Yo te digo que en principio tú no lo sabes Tienes que demostrarlo Si te das cuenta, bien, pero no te van a poner 1 en el que tú te des cuenta la primera El determinante Perdón, el rango de esta matriz es por lo menos 1, es por lo menos 2 Porque este menor Tiene el determinante 1 que es distinto de 0 Pero si hago este determinante Me va a dar 0 ¿Por qué? Porque tiene dos filas iguales De todos modos lo voy a hacer A ver qué pasa Efectivamente es 0 Por tanto, el rango de A es 2 Y ahora escribo la matriz de coeficientes Que es 1, 1, 1 1, 2, menos 1 1, 2, menos 1 0, menos 1, 0 Y ahora para ver Si el rango es Ya hemos visto Es que el rango de A es 2 Y ahora para ver El rango de esta me cojo Para empezar Las dos primeras columnas Y la última 1, 1, 1 1, 2, 2 0, menos 1, 0 Si este determinante me da distinto de 0 Es que el rango de la matriz ampliada es 3 Con lo cual el sistema va a ser incompatible Puede ser que te salga la primera Puede ser que tengas que probar con los 3 Con las 3 combinaciones Que hemos hecho antes Para ver que es distinto de 0 Menos 1 0, 0 Más 2, 0 Da 1 Por tanto, el sistema es Como es Como el determinante De grado 3 Es distinto de 0 El rango de A' es 3 Y como es distinto del rango de A Es un sistema incompatible Como yo había previsto Al prepararlo Incompatible Ahí vamos a ver que es Simplemente No como no Ademas Ahí vamos Ademas Gracias.